El Málaga Club de Fútbol perdió su primer partido de la pretemporada al caer en la final del trofeo Carranza ante el Cádiz, el conjunto anfitrión por dos goles a cero. El equipo de Pellegrini salió decidido desde el primer momento por mantener el control del balón y llevarse así su primer trofeo Carranza a las vitrinas de la Rosaleda. La primera llegada malaguista llegó a los cuatro minutos, con una ocasión que Rondón llevó al fondo de las mallas, aunque en posición de fuera de juego, tras una buena acción de Diego Buonanote. A partir de entonces el Cádiz fue tomando posiciones y frenando las acometidas malaguistas. Después de un par de jugadas a balón parado en las que el Málaga se acercó a la meta cadista, a los 20 minutos Duda remató fuera un buen centro desde la derecha. A partir de ese momento el Málaga se desperezó y se acostumbró a visitar la meta de Eulestia. El Cádiz tuvo su respuesta con un fuerte disparo de Aquinsola, que Rubén paró con una excelente intervención. La segunda mitad comenzó con algo menos de ritmo que la primera. Con un Cádiz muy bien plantado en el terreno de juego, al Málaga le costaba hacer peligro. De hecho, a los 15 minutos Rubén tuvo que emplearse a fondo de nuevo para tajar un disparo de Óscar Pérez. Los cambios dieron aire fresco a los blanquiazules, aunque una internada por la banda izquierda de Camil acabó en un perfecto centro para que Juanjo rematara de cabeza el 1-0 para el Cádiz. El Málaga tuvo en el minuto 45 la jugada del empate, pero el colegiado no loó un gol legal a Van Nistelrooy tras un pase de Joaquín. En la siguiente jugada el jugador cadista Abioni, que debutaba, anotó el definitivo 2-0. Con esta victoria el Cádiz se proclama campeón de su trofeo, campeón del trofeo Ramón de Carranza. Málaga tu café Ryitariz, campeón del trofeo Ramón de Sancho, campeón del tr over Real, un Humberto un nálico en el subsetativo que la provincia rematara de Réalizatuana. Gracias.